Presidentes sean bienvenidos a nuestro taller de oración, como todos los miércoles nos encontramos en este espacio tan importante y tan especial para hablar con el Señor, es un momento de espiritualidad para fortalecer nuestra relación con Dios Y también es un momento muy especial para profundizar en aquellas herramientas que nos puedan servir a nosotros en nuestro modo de orar, que nos puedan ayudar a profundizar precisamente en nuestra oración Con esta introducción los invito a que pasemos al primer momento del taller Primer momento Preparar y comenzar Queridos cristovidentes, en este momento de preparación debemos tener siempre en cuenta los elementos tanto internos como externos que nos ayuden con la preparación Que nos ayuden a disponernos en la oración Siempre hemos recomendado mis queridos cristovidentes que la oración no puede ser una actividad más Que nos podamos diferenciar de otros momentos, tenemos que diferenciar la oración Porque a veces hay como esa tendencia mis queridos cristovidentes a que la oración se nos convierta a nosotros en una actividad más Entonces es como si yo tuviese una lista de chequeo y yo hago nada más el chulito, nada más la paso, digo ya listo Eso fue la actividad de la oración y listo Estoy contento y estoy feliz No, mis queridos cristovidentes La oración es un momento muy especial Y como es un momento especial Nosotros debemos también tomar conciencia y ayudarnos a preparar ese espacio Por eso siempre en nuestro taller de oración de los miércoles tenemos este primer momento El primer momento que nos ayuda a tomar conciencia, a aprender algunos elementos más de la espiritualidad Que nos ayudan a nosotros a diferenciar el momento y a prepararnos mejor Recuerden mis queridos cristovidentes que en otras oportunidades Yo les he presentado una comparación con el deportista Así como un deportista de alto rendimiento Antes de participar en los eventos, en las competiciones Necesita entrenar, necesita calentarse Antes de un juego, antes de una participación deportiva El deportista necesita hacer un buen calentamiento Porque si no se puede desgarrar O de pronto se puede fracturar O puede sufrir una lesión delicada Si eso ocurre con un deportista Nosotros también en la vida espiritual Debemos tener esa precaución De que no caigamos en un desgarre O en una lesión espiritual ¿Cuál puede ser la lesión espiritual? Les voy a hablar de lesiones espirituales Que nos ocurren muy a menudo En primer lugar La desconcentración A veces nosotros cuando empezamos de afán una oración Nos desconcentramos Y como que perdemos el hilo Como que comenzamos a pensar en otras cosas Dos A veces se nos vuelve tedioso el momento Se nos vuelve largo Se nos vuelve pesado Si no nos preparamos bien Entonces llega un momento En que tú te quedas corto Y dices ¿Pero qué sigue ahora? Pues me tocará darme la bendición Y acabar la oración Porque no sé qué sigue Entonces Eso es lo que nosotros Podríamos llamar una Lesión espiritual Es decir Que de pronto No le sacó el gusto A la oración Eso es de las cosas sencillas Las cosas sencillas Las cosas simples Que se nos pueden presentar a nosotros Ahora Hay unos temas más delicados espirituales ¿Cuál es el tema delicado espiritual? Un tema delicado Por ejemplo Cuando no preparamos bien nuestra oración Puede ser Que sintamos que Dios no nos escucha Que Dios es indiferente A nuestras súplicas Y a nuestras plegarias Y decimos Bueno ¿Yo para qué oro? Si Dios no me está escuchando Si Dios no atiende a mi oración Y ahí hay un tema muy delicado ¿Por qué? Porque yo me comienzo a desanimar Y cuando yo me comienzo a desanimar Mi vida de fe comienza a disminuir Eso sucede Cuando nosotros no preparamos bien la oración O cuando queremos recitar de memoria la oración Entonces Ah no Yo voy a repetir tales oraciones de memoria Porque así ya me las sé Y estoy tranquilo No La oración es un diálogo profundo con el Señor Y ese diálogo requiere una preparación Porque si no Un peligro Es que nosotros Vayamos disminuyendo En nuestra fe En la esperanza Y en el amor Y cuando nosotros disminuimos En la fe En la esperanza Y en el amor Es posible Mis queridos Cristo Videntes Que nosotros Estemos a las puertas De la desolación espiritual Recuerden que yo Les he hablado De la desolación espiritual Como ese estado Que podemos tener En nuestro espíritu En nuestro corazón Y que nos puede afectar ¿No? Nos puede abrir A las puertas De la acción del mal Entonces Esto es importante Que lo tengamos en cuenta Nosotros En la oración Lo que buscamos Es tener una relación Constante Profunda Con el Señor Que tengamos la llama Viva De la fe De la fe Y del amor En Dios Entonces Cuando tú Tienes esa llama Viva En tu corazón Tú quieres Estar con Dios Tú quieres Hablar con Dios Tú quieres Encontrarte Con Dios Si eso no ocurre Comienzas Te vas a enfriarte Espiritualmente Y cuando te Enfrías Espiritualmente Decae la fe Decae la esperanza Decae el amor En este orden De ideas Es importante La preparación Y la preparación La hemos dividido En la parte externa Y en la parte interna En la parte externa Clave Muy clave Mi querido Cristo Vidente Tener en cuenta Los elementos básicos Que hemos hablado Primero La postura corporal Yo debo buscar Una postura Que me ayude A concentrarme En la oración Que yo no esté Incómodo En la oración ¿Por qué? Porque la postura corporal Ayuda a la quietud Eso es un tema Importantísimo Postura corporal Y quietud Porque es que Si yo estoy En movimiento También corro El riesgo ¿De qué? De desconcentrarme Si yo me estoy Moviendo Si yo estoy Caminando De un lado Para otro Quizás Comienzo a ver Otras cosas Comienzo A desconcentrarme Entonces La postura corporal Me ayuda A la quietud Pero una postura Corporal Que no sea Incómoda Es decir Que yo esté En una silla Que mejor dicho Yo me esté moviendo Porque Estoy terrible Pero tampoco Una postura Tan cómoda Que me dormí En la oración Ay no es que yo Tengo esas poltronas Grandes Que tienen movimiento Y comienzo A moverme A moverme A moverme Y me duermo Entonces hay que tener Cuidado Mi querido Cristo Evidente Segundo elemento Externo La respiración Es muy importante La respiración Porque la respiración También nos ayuda A serenarnos A tranquilizarnos Si Vamos a tranquilizarnos Y entonces Respiramos Profundo Inhalamos Por la nariz Exhalamos Por la boca Eso lo hemos repetido Varias veces Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Eso es importante No es fácil Y no es lo mismo Mi querido Cristo Evidente Hacer la oración Agitado Con una respiración Agitada Porque mi corazón Va a estar Agitado Va a estar agitado Y la tercera Recomendación Mi querido Cristo Evidente Es Para la parte Externa El silencio El silencio Exterior En lo posible No Que es que estoy cerca De una avenida Pues eso tú No lo puedes controlar Pero si tú puedes controlar Los ruidos externos De tu casa Ay no es que Están haciendo bulla Con la licuadora Están haciendo bulla Estoy haciendo bulla Con el equipo De sonido Pues obviamente Esos ruidos externos Hay que Disminuirlos Para que puedas Entrar en concentración No es lo mismo Que tú estés Haciendo una oración Y que de fondo Tú tengas Como música De fondo En tu grabadora O en tu equipo De sonido Una música Tropical Si No, no Pues la música Tropical Te va a poner A pensar En otras cosas Y te va a dispersar La mente Y el corazón Por eso es tan importante Estos elementos Externos Ya también Debemos tener en cuenta Los momentos Internos Y los elementos Internos ¿Cuáles son ¿Cuáles son los elementos Internos? También la concentración El silencio Interior Que yo no tenga Tantos pensamientos Eso es bueno Soltarlos Soltarlos Va a haber otros momentos Y quizás de pronto Pueden salir en la oración Pero no tiene que ser Lo más importante Porque es que a veces Nosotros somos como muy tercos Ay no es que tengo este problema Tengo este problema Tengo este problema Y me lo tienen que resolver Y es que me lo tienen que resolver Y me pongo así A veces me pongo así Con esa actitud Un poco Un poco Intransigente Un poco cerrada Pues así tú no vas a poder orar Cuando tú estás obsesionado Estás realmente preocupado Con un solo tema Con un solo asunto Con un solo problema Pues realmente no te vas a concentrar Con estos elementos Sobre la preparación Yo los invito Mis queridos Cristo Videntes A que pasemos Al segundo momento Del taller Oración y meditación Ya hicimos una recomendación Y un recorderis Porque esto ya lo hemos venido Trabajando varias veces Sobre la preparación Este es el calentamiento Ya hicimos nuestro calentamiento Ahora vamos a entrar En el momento de oración A medida que yo voy hablando Yo te invito Mi querido Cristo Vidente A que vayas entrando A este momento de oración Vas a respirar profundo Vas a respirar tranquilo Sin afanes Sin problemas Vas a respirar tranquilo Tranquilo Sin estrés Tranquilo Respiras profundo Inhalas por la nariz Y luego botas Exhalas por la boca Varias veces Cada vez más profundo Despacio Sin afán Despacio Vas entrando en oración Vas entrando en oración Tranquilo Tranquilo en oración Varias veces Lo haces Lo haces varias veces Tranquilo Sin afán Y vamos a tomar Un texto bíblico Hoy Con un tema muy importante Las enseñanzas de Jesús Recuerda que en los ejercicios espirituales De San Ignacio Nosotros Tenemos un camino espiritual Un itinerario espiritual Con Jesús Y la idea es contemplar La vida de Jesús Para que nosotros Aprendamos de Él Recordemos esta petición Que hemos repetido Varias veces Aquí en nuestro taller Que es tomado De los ejercicios espirituales De San Ignacio Vamos a pedirle siempre Un conocimiento interno Del Señor Que por mí Se ha hecho hombre Para que más le ame Y le siga Conocimiento interno Del Señor Que por mí Se ha hecho hombre Para que más le ame Y le siga Y el conocimiento interno No es Un conocimiento De diccionarios No es que yo sepa Muchos datos De Jesús Sino que yo Conozca a Jesús Como una experiencia Personal Que yo me encuentre Con Jesús A eso se refiere El conocimiento interno Como esa experiencia De caminar con Jesús De aprender de Jesús Y por eso Lo hacemos Meditando Y contemplando También Diversos momentos De la vida de Jesús Hoy Vamos a detenernos En las enseñanzas De Jesús Y por eso Vamos a entrar En este momento De oración Vamos a saludar Al Señor En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a hacer Nuestro ofrecimiento Nuestro momento De hablar con el Señor Vas a ofrecerle tu vida Tus pensamientos Tus intenciones Tus acciones Tus operaciones Todo tu ser Todo tu ser Se lo vas a ofrecer Al Señor Y se lo vas a ofrecer Con libertad Aquí la idea No es tener Grandes discursos Aquí la idea No es tener Grandes expresiones Saber Es que voy a hacer Una Un gran discurso No, no, no Aquí no son Las grandes teorías Aquí es la sinceridad Del corazón Que tú le hables Al Señor Entonces mientras Yo te voy guiando Tú vas hablando Con el Señor Y cuéntale Cómo estás Cómo está tu vida Cómo está tu familia Cómo están tus seres queridos Pero sobre todo Cómo estás tú Aquí lo importante Es cómo estás tú Es que a veces Nosotros hablamos Muchos de los demás Ay es que a fulanito Le pasó esto A Pepito le pasó esto Y a Juanito le pasó esto No Qué Cómo estás tú Eso es lo importante Es lo importante Para que lo tengamos En cuenta Cómo está tu vida Cómo están tus sentimientos Cómo está tu corazón Y esto es importantísimo Mi querido Cristo Evidente Para que lo tengas En cuenta Para que lo miremos Vamos a mirar Vamos a hablar Con el Señor Y aquí no hay necesidad De máscaras Cuéntale Y no solamente Un memorial de agravios Porque es que a veces Nos lamentamos mucho Nos lamentamos Sí, tenemos momentos difíciles Pero también mira Las cosas bonitas Y dale las gracias Al Señor Por esas cosas bonitas Por esas bendiciones Que has recibido De parte del Señor Y le vas a pedir Al Espíritu Santo Que te guíe Y te acompañe Que te acompañe Siempre Voy a hacer esta oración Y tú la vas meditando La vas meditando Poco a poco Las cosas de mi vida Señor Acompáñame Señor Por fuera En mis actividades En mis trabajos En mis relaciones Con la gente En mis asuntos Y tareas En mi agitación Y activismo En mis responsabilidades En mis cargos Y ocupaciones En mis tensiones En mis preocupaciones En mi ansiedad En mi falta de paz En mi nerviosismo En mi vida superficial En mis prisas Y agitación Dame tiempo Señor Para estar contigo Para orar Para contemplar Para vivir Para amar Para ser Para vivir En paz Para vivir En profundidad Para vivir En armonía Necesito Señor Reposo Tranquilidad Soledad Paz Silencio A mi alrededor Silencio En mi mente En mi corazón En mi cuerpo En mis sentidos En mi espíritu En todo mi ser Necesito descubrir Y escuchar La vida La creación Los acontecimientos Y las cosas La profundidad De las personas El eco El eco Del espíritu De Dios Necesito Quedarme vacío Para ser transparente Mi plenitud Para descubrir Mi riqueza interior Para encontrarme Conmigo mismo Para encontrarme Contigo En mi Necesito Separarme De tantas relaciones Inmaduras De tantos Enredos Con otros De tantos Afectos Desordenados De tantas Miradas Superficiales De tantas Personas Que me Aplastan Necesito Señor Descubrir Y valorar La riqueza De los otros Amar A todas Las personas Entregarme Y servir A todos Quiero Señor Encontrarme Conmigo mismo Encontrarme Contigo Encontrarme Con los demás Amén Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos Vamos a tomar El Evangelio Según San Mateo Capítulo 5 Versículos Del 1 Al 12 San Mateo Capítulo 5 Versículos Del 1 Al 12 Al ver A la multitud Subió al monte Se sentó Y se le acercaron Los discípulos Tomó la palabra Y comenzó A enseñarles Del siguiente modo Felices Los pobres De corazón Porque el reino De los cielos Les pertenece Felices Los afligidos Porque serán Consolados Felices Los desposeídos Porque heredarán La tierra Felices Los que tienen Hambre y sed De justicia Porque serán Saciados Felices Los misericordiosos Porque serán Tratados Con misericordia Felices Los limpios De corazón Porque verán A Dios Felices Los que trabajan Por la paz Porque se llamarán Hijos De Dios Felices Los perseguidos Por causa Del bien Porque el reino De los cielos Les pertenece Felices Ustedes Cuando los injurien Los persigan Y los calumnien De todo Por mi causa Alégrense Y estén contentos Pues la paga Que les espera En el cielo Es abundante De este mismo Modo Persiguieron A los profetas Anteriores A ustedes Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Ya hicimos Una primera Lectura De nuestro Texto Bíblico Este texto Nos ilumina Bastante Mis queridos Cristovidentes Este texto Nos va Ayudando A nosotros Como abrir Los ojos Sobre Las enseñanzas De Jesús Este es el Sermón del monte Recordemos Ese es el Contexto Estamos El sermón De la montaña Y que es El primer Gran discurso De Jesús Que encontramos En el evangelio Según San Mateo Es un gran Discurso Pero no es solamente Palabras Si tú tomas El evangelio Y tú comienzas A caminar Con Jesús Te vas a dar Cuenta Que Jesús Puso En práctica Cada una De las Bienaventuranzas Es decir Jesús Nos enseña Con su modo De actuar Con su modo De proceder A vivir Las bienaventuranzas Esa es La clave Para que nosotros Comprendamos Las bienaventuranzas Porque si no El peligro Es que se nos queda En un discurso Lejos Si un discurso Lejísimos Ah Eso tan bonito No pero si tú Lo ves En una persona Y como esa persona Lo aplica Como esa persona Lo pone en práctica Uno dice Ah ya entiendo Entonces la idea Es para que tú También lo vivas Para que tú También lo pongas En práctica Este sermón Sobre las bienaventuranzas Lo podemos ver En práctica En concreto En la vida de Jesús Jesús vivió Y practicó Las bienaventuranzas Vamos a hacer Una segunda lectura Del texto Y esta segunda Lectura del texto Nos va a ayudar A nosotros A mirar Y esta segunda lectura La vamos a hacer Despacio Desmenuzando Por decirlo así Vamos a A dividir Y a tomar Parte por parte El texto Vamos a tomarlo Vamos a tomarlo Vamos a saborear Espiritualmente Vamos a tomarlo Al ver a la multitud Subió al monte Primer dato Importantísimo Al ver a la multitud Subió al monte ¿Qué quiere decir El monte? Recordemos que el monte Tiene una representación Muy especial En la Biblia Porque es el lugar De encuentro con Dios No es un lugar cualquiera Va al monte Y hay una multitud Es decir No son dos No son tres Es una multitud Y Jesús Jesús la observa Entonces Allí Jesús Va al monte Se sentó Sentarse Es una Una expresión Muy importante Mis queridos Cristovidentes Porque sentarse Porque sentarse Significa Que va a enseñar Jesús se sienta Porque en la época De Jesús Quien se sentaba Era el maestro El maestro Se sienta Para enseñar Entonces Él se sienta Porque él es el maestro Y se le acercan Los discípulos Es decir Los primeros Que van a recibir La enseñanza Son los discípulos Pero también Va para todos Va para todos Porque hay una multitud Pero los que van A escuchar Más de cerca La enseñanza Los que están Más cercanos A la enseñanza Son los discípulos Tomó la palabra Y comenzó A enseñarles Del siguiente modo Si fíjense Que no es casual Está en el monte Lugar de encuentro Con Dios Es decir Allí va a tener Esa autoridad Para enseñar Y va a enseñar Porque se sienta Se sienta A enseñar Y comienza La enseñanza Hay varias Traducciones De la Biblia Hay unos que dicen Bienaventurados Hay otras versiones Que dicen Dichosos La versión que yo tengo Dice felices Pero Significan lo mismo Si Vamos a hablar De la felicidad ¿Quién es feliz? Felices Los pobres De corazón Porque el reino De los cielos Les pertenece Impactante Es decir Yo soy feliz Y soy pobre Pero a qué se refiere A qué tipo De pobreza Nos dice Que es Pobres de corazón O pobres En el espíritu Es decir Las personas Que logran Soltar los apegos Que no están Apegadas A los bienes Materiales Ese es el pobre El pobre No es No únicamente La persona Que carece De cosas Sino la persona Que es libre De los apegos Si Yo puedo tener Solamente Algo Un objeto Imagínense Es buena Es buena La tristeza Es bueno El sufrimiento A veces Nos podemos Llevar Esas ideas Nos podemos Complicar Con esas ideas Pero el Señor Nos dice No Aquí son felices Porque van A recibir El consuelo Más adelante El apóstol San Pablo En la segunda Carta A los corintios Nos dice Que nosotros Recibimos La consolación De Dios Para Luego Consolar Si Entonces En esa frase De San Pablo Va en la misma Línea De lo que dice Jesús Entonces Seremos consolados Dios nos va A consolar Digamos No No sufras No te lamentes Tanto No te quedes Como decimos Coloquialmente Llorando Sobre la leche Derramada Sino que hay que Mantener la esperanza La confianza En Dios Que Dios Nos va a consolar Y cuando Dios Nos consuele Estamos llamados También a Compartir Ese consuelo Con los demás Felices Los desposeídos Porque heredarán La tierra Es decir No fijemos Nuestras riquezas En el mundo En el mundo Que pasa En lo pasajero Sino que Fijemos Nuestra esperanza En Dios Eso es clave Fijar nuestra esperanza En Dios Felices los que tienen Hambre y sed De justicia Porque serán saciados Es decir Que busquemos La justicia Que busquemos La instauración Del reino De Dios Felices Los misericordiosos Porque serán Tratados Con misericordia Esto es clave Esto es el centro Del evangelio Ser misericordiosos Como el padre Del cielo Es misericordioso Felices Los limpios De corazón Porque verán A Dios Es decir Si tu sueltas Todas esas cargas Que hay en tu corazón Si tu vives Un proceso De conversión Permanente Vas a abrir Los ojos Y no solamente Hablo de los ojos Físicos Sino los ojos Interiores Esos ojos Del corazón Que me ayudan A reconocer La presencia De Dios En mi vida Felices los que Trabajan Por la paz Porque se llamarán Hijos de Dios El Hijo de Dios Es un instrumento De paz De reconciliación De perdón A su alrededor En todo momento En todo lugar Con todas las personas Que lo rodeen Felices los perseguidos Por causa del bien Porque el reino De los cielos Les pertenece Eso es importante A veces le tenemos miedo A que nos critiquen A que se burlen De nosotros Y aquí la palabra Lo que nos dice Es que Nosotros No debemos Tener miedo Que no debemos Tener miedo Y no debemos Estar buscando Las seguridades En la vida Sino que estamos Llamados A confiar en el Señor A creer en el Señor De pronto No todos Compartan nuestra Manera de pensar De pronto No todos Compartan nuestra fe Pero estamos Llamados A anunciarla Y anunciarla Con alegría Felices ustedes Cuando los injurien Los persigan Y los calumnien De todo Por mi causa Alégrense Y estén contentos Pues la paga Que les espera En el cielo Es abundante De este mismo Modo Persiguieron A los profetas Anteriores A ustedes Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Ya hicimos Una segunda Lectura Una lectura Un poquito Abordando Cada una De las Bienaventuranzas Reconociendo Como el Señor Nos llama A vivir el Evangelio Y vivir el Evangelio Es dar ejemplo Dar ejemplo De misericordia Dar ejemplo De paz Dar ejemplo De bondad Dar ejemplo De generosidad Y solidaridad Dar ejemplo De amor Pero eso se hace Con nuestras actitudes Con nuestro comportamiento No es tanto El discurso A veces nos quedamos Como muy En la parte teórica Las grandes teorías Y las grandes discusiones Aquí se nos Invita a la coherencia De vida Y por eso Yo les decía Mis queridos Cristovidentes Que esto no es Solamente un discurso Que Jesús da Y que se queda En la teoría Sino que también Es una invitación A imitar A Jesús A identificarnos Con Jesús Porque Jesús Pone en práctica Las bienaventuranzas Tú miras Cualquier elemento De las bienaventuranzas Cualquiera de las Bienaventuranzas Y tú miras La vida de Jesús Cualquier episodio De la vida de Jesús Y te darás cuenta Que Jesús Es Quien vivió Y practicó Las bienaventuranzas Jesús Fue pobre En el espíritu Jesús fue Limpio De corazón Jesús Fue también Perseguido Por anunciar El evangelio Y cuál es La invitación Mi querido Cristo Evidente A que nosotros Sigamos el ejemplo De Jesús Que nos Identifiquemos Con Jesús Ahora vamos a hacer Nuestra reflexión Vamos a hacer Nuestra Pregunta Vamos a Reflexionar Vas a pensar Muy Muy especialmente En estas Bienaventuranzas Y te vas A buscar Una de las Bienaventuranzas Que necesites Trabajar más Cuál es la Bienaventuranza Que más necesitas Trabajar en estos Momentos de tu vida Tú eres Pobre en el espíritu Eres limpio De corazón Eres misericordioso Cuál es la Bienaventuranza Que necesitas Trabajar más Que de pronto A veces flaqueas No es que estoy Lleno de apegos Es que a veces Estoy lleno de Resentimientos Es que a veces No me gusta Perder mis Seguridades Y vivo en mi Zona de comodidad Y de confort Piensa mi querido Cristo Evidente Cuál puede ser Esa bienaventuranza Que tú necesitas Más Trabajar en tu vida Y pídele al Señor Que te dé la gracia Para trabajar Que te dé la gracia Para salir adelante Y para Identificarte más Con Jesús Señor Jesús Que te conozca Internamente Para que más te ame Y te siga Como lo decíamos Al comienzo de la oración El conocimiento Interno del Señor Entonces que te conozca Internamente Señor Para que más te ame Y te siga Y de eso se trata La vivencia De las bienaventuranzas Que pongamos en práctica Las bienaventuranzas Que las apliquemos Entonces Pensémoslas Pensémoslas Reflexionémoslas Habla con el Señor Con tus propias palabras Y le vas a pedir Muy especialmente Que te conceda Esa gracia De vivir las bienaventuranzas Porque así Te vas a identificar Con Jesús Vas a estar Cada vez más cerca De Jesús Pídele al Señor Con mucha fe Y con mucha devoción Que tú Seas misericordioso Limpio de corazón Pobre en el espíritu Que tengas Hambre y sed De justicia Que busques Consolar a los demás Entonces Pídelo Pídelo Con mucha intensidad Nuestro Señor Y vamos a terminar Este momento de oración Dándole gracias Al Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vamos a pasar A nuestro tercer Momento Del taller Tercer momento Evaluación Queridos Cristo Evidentes Ya hicimos Un momento De meditación A partir De las bienaventuranzas Recuerda Que estamos Caminando Con Jesús Y como Lo hemos dicho Hemos Visto Varios elementos En la vida De Jesús Las enseñanzas Y estamos en eso Meditando Las enseñanzas De Jesús ¿Cuáles son Las enseñanzas De la vida De Jesús? ¿Qué nos enseña Jesús? Y Hoy Tomamos Unas enseñanzas Claves El sermón Del monte Las bienaventuranzas En esas bienaventuranzas Encontramos Los rasgos De la vida De Jesús ¿Quién era Jesús? Jesús Es misericordioso Jesús es Limpio de corazón Jesús Es pobre En el espíritu Jesús Tiene hambre Y sed de justicia Jesús Es perseguido A causa Del evangelio Entonces Vemos en Jesús Precisamente El cumplimiento De estas bienaventuranzas En su vida En sus acciones En su modo De obrar En sus Acciones Hacia los demás Ahí vemos A Jesús Jesús Que cumple Las bienaventuranzas Y cuál es nuestra tarea Que nosotros Le midamos La temperatura A nuestra vida Y nosotros Reconozcamos Cuál es esa bienaventuranza Que necesitamos Trabajar ¿Sí? Cuál es esa bienaventuranza Que a veces está como Flojita en nuestra vida Como que nosotros A veces Nos falta misericordia Con los demás A veces somos ligeros Y a veces señalamos Y juzgamos Es que te equivocaste Es que tú eres Una persona Tal y tal y tal Y a veces Nosotros calificamos Juzgamos al otro O la otra No, sí, señor Yo te seguiré A donde vayas Pero me voy Con todos mis objetos Y mis posesiones Es que esto es mío A veces No somos pobres En el espíritu A veces De pronto Somos indiferentes A las necesidades De los demás Entonces No tenemos Hambre y sed de justicia Tal está sufriendo Ay pobrecito Y yo me hago el sordo Me hago el ciego Como que no reconozco La realidad De mis hermanos Otra situación Que nos puede ocurrir Mis queridos Cristo Evidentes Es Que muchas veces Nos afecta a nosotros Es que De pronto Nos da miedo Miedo Movernos Estamos bien Estamos en una zona Tranquila Y nos da miedo Perder esa seguridad Ay no Predicar el evangelio Eso no es mío Eso es del padre O eso es de la religiosa O eso es del misionero O eso es del catequista Pero yo No Pues es que yo ni sé hablar Eso Yo me Yo tartamudeo Yo Yo me pongo Nene Nene Nervioso Y a veces Nos justificamos Mis queridos hermanos A veces Nosotros Nos quedamos Muy encerrados En nuestro Estilo de vida En nuestra Zona De seguridad Y de confort Entonces Entonces hay que tomar Cada una De las bienaventuranzas Y esa es Esa es la evaluación Del día de hoy Toma esas bienaventuranzas Y vas midiendo Cómo vas Tampoco es que Tampoco es que vas a llegar A una No Las estoy viviendo Todas San Ignacio Nos advierte Que hay algo Que se llama El autoengaño A veces Nos autoengañamos Nos decimos Mentiras A nosotros mismos Nos decimos Cosas A nosotros mismos Entonces aquí es Importante Mis queridos Cristovidentes Que nosotros Seamos honestos Con nosotros mismos Y con Dios Y que en esta evaluación Repasemos con sinceridad Y que bonito decir Señor Si He crecido He crecido en la fe He crecido en la libertad De espíritu Frente a los bienes materiales Me he vuelto una persona Mucho más comprensiva De los demás He tratado de vivir La misericordia Me falta Si me falta Pero sigo caminando Si Aquí la cuestión No es solamente Mirar el error Y quedarme Como yo les decía En la oración Llorando sobre la leche derramada No de eso no se trata Mi querido Cristovidente Se trata que tú Tomes conciencia De cómo vas trabajando Cada una de las Bienaventuranzas Y cómo el Señor Te acompaña Debes tener en cuenta Una cosa Cuando Jesús Nos pide algo Jesús No nos deja solos Jesús No nos abandona Jesús No nos da Órdenes Para que cumplamos Y Él se quede En una zona De comodidad Jesús Camina contigo Y si Jesús Te pide Y te llama Para que tú Estés con Jesús Jesús No te deja solo Jesús No te desampara Eso es importantísimo Que lo tengas en cuenta Porque esa es nuestra vida De fe Esa es la esperanza Cristiana Que nosotros Siempre vamos a ser Acogidos Por el Señor El Señor Siempre va a estar Con los brazos abiertos Y está siempre dispuesto A caminar Con nosotros Esa es la misericordia De Dios Esa es la misericordia Que Jesús Practicó A lo largo De su vida Y tanto Fue Ese amor Hacia nosotros Que entregó Su vida En la cruz Y nos regaló La vida eterna La salvación La vida plena La verdadera Con su resurrección El Señor Nos concede A nosotros También La vida La salvación La vida eterna Ese es el gran regalo Que nos ofrece Jesús Y que Nos ayuda También a nosotros A entender Que las bienaventuranzas No son un bonito discurso Con bonitas palabras En el aire Vuelvo a decirlo Como si fuese Algo teórico Sino que es una Un estilo de vida Es una vivencia Vamos a vivirlo Vamos a vivir Cada bienaventuranza Yo te recomiendo Mi querido Cristo Evidente Como tarea Durante esta semana Que tú vayas Retomando nuevamente El texto bíblico Que tomes El capítulo 5 Del Evangelio San Mateo De los capítulos Del 1 al 12 Y lo vayas Repitiendo Los vayas Repitiendo Uno por uno Bienaventuranza Por bienaventuranza Que tú Medites Cómo vives Cada una De las bienaventuranzas Y que te preguntes Bueno Señor Tú qué quieres De mí Tú qué quieres Que yo Haga por ti Señor Cómo puedo Vivir las bienaventuranzas Y que lo hagas De corazón Aquí no es solamente Completar la tarea Como los niños En el colegio Ya hice la tarea Profe Ya listo No sino Que cada día Me voy exigiendo más Para vivir más Las bienaventuranzas Las bienaventuranzas Nos muestran Ese rostro De Jesús Las bienaventuranzas Nos ayudan A nosotros A tomar conciencia Del amor De la ternura De la bondad De Dios Hacia cada uno De nosotros Dios nos ama Profundamente Dios Nos quiere Tanto Que nos muestra El camino El camino A la salvación El camino Que nos conduce A vivir el amor Esa es la tarea Mis queridos Cristo Videntes Que nosotros También Podamos poner En práctica Esta experiencia Del amor Que nosotros Podamos poner En práctica Esta Este llamado Que nos hace el Señor A través de las Bienaventuranzas Recuerda Mi querido Cristo Vidente Que este tercer Momento Es muy importante Porque es donde Nosotros ya Comenzamos a reflexionar Profundamente Bueno ¿Cuál fue el mensaje Del Señor? ¿Cuál es el compromiso Mío? Y el compromiso Hoy es claro ¿Cuál es el compromiso Que tenemos? Vivir las bienaventuranzas Seguir el ejemplo De Jesús Ser misericordiosos Ser limpios De corazón Ser constructores De paz De reconciliación Ser libres Frente a los bienes Materiales Frente a los apegos Que nosotros Podamos seguir Este ejemplo De Jesús Yo te invito Mi querido Cristo Vidente Aquí en estos Momentos finales De nuestro Taller de oración Tú puedas Hablar con el Señor Y darle gracias Al Señor Para que Tú puedas Reconocer Cómo El Señor Te concede Tanto amor Tanta misericordia Y tú estás llamado A ponerla en práctica Con tus hermanos Esas son las Bienaventuranzas Bendice Dios Todopoderoso A los Cristo Videntes Que han participado De este taller De oración Bendice Señor A todas las Familias Ayúdanos Señor A poner en práctica Las bienaventuranzas Que seamos felices Que seamos felices Buscando la misericordia El amor La limpieza De corazón La paz Que seamos pobres En el Espíritu Y que nosotros No nos cansemos De anunciar Con nuestras palabras Y con nuestras acciones La buena noticia Tu Evangelio Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompaña siempre Continuemos con la programación De Cristovisión Viendo el mundo Descarga gratis En tu App Store